Bueno que arranca eh La palma es arriba y arriba y arriba Un, dos Y el que no hace palma es un hijo de puta Y como dice el color Nietos, nietos, aguante nietos Un, dos, tres Dijo voz de garoto Aunque erudaste con chivo Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo La cara de aquelito pero igual fue sin pernal Cuando fuimos a la pista la quise impresionar Con cara de entendido comencé a sacudirme Le dije no te aplicas y vos no podés seguirme Sorriéndome dijo tatu de un legal Y tirándome a los ojos comenzó su movimiento Yo me quiero matar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se doble y se doble a divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se doble y se doble a divertida Y la garota que me hace suspirar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se doble y se doble a divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Como gelatina, yo te voy a devorar Llevar Llevar Mis Uno Dos Tres ¡Fuerza, DJ! ¡Come on! Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y se trae agua marina Va después del contrabando Y no se mando para un alma Y se me queda ese caña Poseído por el mismo ragatanga El DJ que lo conoce toca el hino de la dulce para Diego La cansa más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y se deje 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 de ¡Gracias! 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 ¡Sansual! 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 ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Sensual! ¿Un movimiento sensual? ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba Y las mujeres ellos bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba, para gozar es una bomba Para todas las mujeres nos bailan bomba, todos los hombres nos bailan bomba Para todas las radios nos ponen bomba, la discoteca nos pone bomba Para todas las mujeres nos bailan bomba, pero todo se acaba Acaba, y acaba, 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 acabalo Acábalo, y acaba, 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 acabalo Acábalo, y acaba, 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 acabalo Acábalo Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mi no queda nada Me derrito, como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo, porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor, como un telo abandonado que en la calle desvió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Música Música Y vamos con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Música Música Ay, como amanca, que lindo que se amanca, bailando lucayanca, la negra te juntan Ay, como amanca, que lindo que se amanca, bailando lucayanca, la negra te juntan Y cuando amanca, con esa pata blanca, me sube lucayanca, yo la quiero agarrar Ay, como amanca, que lindo que se amanca, bailando lucayanca, la negra te juntan Ay, como amanca, que lindo que se amanca, bailando lucayanca, la negra te juntan Pero negrita, ten más cuidado, ya lo guerrero solo toca alborotado Pero negrita, ten más cuidado Que te curro, que te agarro, que te curro, que te agarro y que te va a mover A mover la pata, a mover esa pata A mover, a mover la pata, a mover esa pata Música Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza, se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión, se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad, te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y romperé tus fotos Música Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Es que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me llenas tu cariñito, mi amor Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me llenas tu cariñito, mi amor Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Música Y yo quiero que tú vuelvas a mí Que me llenas tu cariñito, mi amor Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me llenas tu cariñito, mi amor Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Música Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachete Y juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Y nos moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta junto a todos lo seguimos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío con ritmo nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío con ritmo nos movemos No puedo reír, no puedo llorar No puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provoca Hacer contigo en milas perdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada que tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' donde vas con mi vida Ay, tu corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Ay, tu esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro Yo juro Yo juro Que estás ahí delante Yo juro Fabri, DJ Fabri, DJ Y yo que hasta ayer solo pido gastar Y hoy soy guardián de sus sueños De amor La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada Quiero morir Quiero morir Ella para las horas de cada velo Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Veste el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A tu pensar A tu pensar A tu pensar Quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y de la amor también Porque la quiero Yo la quiero morir Es que yo la quiero morir Ella es lo que más quiero yo Es que cuando me besa Mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero La quiero morir Yo por ella me desespero Y por eso hoy más la quiero Y prometo quererla Hasta que me muera Porque yo la quiero La quiero morir Dale, dale, mami, mami Vamos con azul, azul Dale, dale, mami, mami Vamos con azul, azul Porque me dijiste que me amabas Porque me dijiste que me adorabas Porque me dijiste que me querías Porque me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no era mía Que me ibas a dejar Porque me dijiste que me amabas Porque me dijiste que me adorabas Porque me dijiste que me querías Porque me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no era mía Que me ibas a dejar Vente, yo te lo digo, esa mujer, vente, te lo repito, esa mujer Vente, yo te lo digo, esa mujer, vente, te lo repito, esa mujer, vente Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa, mentirosa Recuerdo vida mía cuando tú me decías todo, todo el amor que por mí tú se inicías Recuerdo cada vez amor que tú me mirabas, recuerdo cada vez que me decías que me amabas Nunca imaginé que te fueras a marchar, y ahora que te fuiste me pongo a pensar que te divertiste un momento conmigo y después me dijiste te quiero como amigo Porque me dijiste que me amabas Porque me dijiste que me adorabas Porque me dijiste que me querías Porque me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas, que no me adorabas, que no me querías, que no era así Y te me ibas a dejar ¿Por qué? Me metiste que me amabas ¿Por qué? Me metiste que me adorabas ¿Por qué? Me metiste que me querías ¿Por qué? Me metiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas, que no me amabas, que no me querías, que no era mía y que me ibas a dejar Vente, yo te lo digo, esa mujer Vente, te lo repito, esa mujer Vente, yo te lo digo, esa mujer Vente, te lo repito, esa mujer Vente Palmas con algo, palmas con algo Y haciendo palmas, y haciendo palmas Y haciendo palmas hacia arriba y arriba Es el coro que arranca, que dice, que dice Batsikibate, batsikulate Batsikibate Un tactaje en la espalda, negra la minifanda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada, en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayoresa, ella me bate como si no mayoresa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayoresa, ella me bate como si no mayoresa No se ni como me llamo, ni donde vivo Ni donde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas Y haciendo palmas Y haciendo palmas Y haciendo palmas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Yo no sé, no sé, no sé cómo dejaste Morir, morir esta pasión Pudo más la fuerza del engaño Y así, así todo acabó Que es el sol andar dejando Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Que es el sol andar dejando Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Música Ay, mi vida, qué cosa de locos Y dejaste morir el cariño que había en mí Ay, mi vida, qué cosa de locos Y tentaste a tu cuerpo y mataste al amor que te di Que es el sol andar dejando Y que es el sol andar dejando Y que es el sol andar dejando Y que es el sol andar dejando Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no se abraza quien se perderá Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Si no sabes a qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, 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 porque se brosa Muévelo, muévelo, porque cómo lo hace Venga a bailar Venga a gozar Muévelo, muévelo, porque se brosa Muévelo, muévelo, porque cómo lo hace Venga a bailar Venga a gozar Por eso digo Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Ese es un nuevo estilo Quien lo trajo el general Para todas las chicas que les gusta el meñal Y todos los varones que no se quedan atrás Agarra a tu pareja y ponte a vacilar Muévelo, 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 mami Y ahora tienes que parar Muévelo, 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 mami Y ahora tienes que parar Lloraré Lloraré Ay, lloraré 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 las penas Lloraré Ay, lloraré 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 las penas Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento que se me ha maltratado Y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera mi corazón enamorado Esclavo de tu amor, un halabundo que agoniza de dolor Voy a pasar las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alma sé que tú me extrañarás Lloraré las penas en mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón Pero no te voy a perdonar Yo sé que no volveré a pecar Esas viejas tampoco funcionan Lloraré las penas en mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón Sé que tu calor voy a ensayar Pero el tiempo ha pasado y sanará Esta herida entrada en mi corazón enamorado Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy a volverme famoso Pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quita tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Echale pa'lante! ¡O échale pa'lante! ¡O échale pa'lante! ¿Quién dice que no duelen Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Alitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuché mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti De ti, de ti Mientras siga Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Y viene a ver de ti Sabor Azúcar Yo no sé por qué razón cantaría ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian Y otras veces lo hacen para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Por todo me pasó Todo fue así Me enamoré de ella Todo fue por ella Pero ella me dejó Todo fue así Oye Todo fue por ella Así mismo fue Todo fue así Oye Todo fue por ella Yo la quería y yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Ay Dios No fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Oye Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrella No fue así Ay Dios Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Por favor Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay No hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando Oh No hay que llorar La vida es carnaval Y la espera se va cantando Oh No hay que llorar Es más bello vivir cantando Oh No hay que llorar La vida es carnaval Fabric, DJ Baila tu cuerpo alegria Macarena Baila tu cuerpo alegria Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Gana tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas, gana tu cuerpo, alegría Macarena, que te gustan los veranos de Marbella, Macarena, 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 que te gusta la bobina guerrillera. Gana tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas, gana tu cuerpo, alegría Macarena, que te gustan los veranos de Marbella, Macarena. Gana tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas, gana tu cuerpo, alegría Macarena, que te gustan los veranos de Marbella, Macarena. Chau! Gracias por ver el video.